Calixtos, hey! Calixtos, hey! Calixtos, hey! Calixtos, hey! Como se lo perdone, y perdona el que esté en su nota, roga la historia de esta ciudad, esta ciudad de los caleones, de los tiempos y de la mar, la señora de los tiempos, la reina de este milenio, el hijo de Bogita, que llegó el febrero, y a su papelillo, le suena un nuevo canquillo. Pon, 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 este es mi compás, gloria de Cádiz, de los floristas y del carnaval.